Siete, veinte minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Felipe Rivadeneira de FedExport y Andrés Robalino, de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, para hacer un análisis respecto de los avances y las dificultades que como en toda negociación existe, por eso se suele señalar, no estará todo cerrado, no está nada cerrado, sino todo está cerrado, al menos el tema de exportaciones en la negociación del acuerdo comercial con México, el tema del banano, el camarón, con una premisa. Es importante decir que la construcción y el logro final de un acuerdo comercial toma su tiempo, toma su camino, esto es parte del forcejeo en las negociaciones, hay los máximos, los mínimos, y eso ya nos ocurrió con la Unión Europea, que si bien llegamos tardíamente de lo que hicieran Perú y Colombia, al final logramos un acuerdo, el proceso no fue tan fácil, pero al final se logró, y hoy se logran los réditos de ese acuerdo. En el caso de México, todavía se escucha que hay obstáculos, estos obstáculos finales, a pesar de los avances logrados. Esto podría, según el anuncio oficial, podría impedir la presencia en la reunión próxima de la Alianza del Pacífico, en donde el Ecuador ha sido invitado como como miembro pleno de la Alianza. Pero uno de los procesos previos es el acuerdo con México. ¿Cómo ve esta situación? Felipe Rivadeneira, muy buen día. Buenos días, Miguel, un gusto poderte saludar, y también a Andrés, un gusto verte, Andrés, de los tiempos, y un saludo a todos que nos están escuchando. Sí, yo creo que el análisis, de hecho por usted, Miguel, al inicio, es un análisis correcto. Las negociaciones entre estados no son fáciles, nunca han sido sencillas, siempre requieren de mucho detalle, de mucha análisis. Yo creo que por eso el Ecuador, por ejemplo, creo que ha hecho bien su trabajo en el sentido de crear este cuarto adjunto. El cuarto adjunto lo creamos en el Comité Empresarial Ecuatoriano hace más de un año y medio. creo que ha sido una institución muy importante para ir primero de la mano con el equipo negociador del Ecuador, segundo, para que el equipo negociador tenga la mayor cantidad de información posible y llegue a tener propuestas técnicas muy importantes. En ese sentido, lo que el canciller de la república mencionó el día de ayer en un canal de televisión, creo que es lo correcto, es decir, el Ecuador ya ha presentado alternativas en donde demuestra la voluntad de generar un acuerdo en los principales productos que están generando conflicto, pero que lamentablemente son los principales productos de exportación del país, ¿no? Como es el camarón y el banana. Caso de Atún, luego de escucharle al presidente de México, creo que la verdad que le faltaba algo de información, porque eso es un tema que entendemos de lo que nos ha transmitido el equipo negociador, inclusive el sector del atún del país, es un tema que ya está prácticamente solucionado. Igual en el caso del banano hay una propuesta que no se la puede ventilar públicamente porque lógicamente estamos en un proceso de negociación y hay ciertas reglas de confidencialidad, pero hay una propuesta muy interesante que va en el sentido de la estacionalidad. México no genera y no produce banano todo el año, a diferencia que el Ecuador. Y claro, el caso del camarón sí es un caso un poco más complicado porque hay un interés puntual de defensa de la industria camaronera de parte de México, pero que creo que puede llegarse a acuerdos importantes, ¿no? El día de ayer estuvimos tuvimos la visita de unos empresarios de la asociación de exportadores, de importadores de México, que ahora de cuenta es como la par de FedExport en México y conversando con estos empresarios, ellos primero estaban admirados de la industria camaronera del país, del avance tecnológico que ha tenido. Ellos me decían, yo creo que podemos tener unas sinergias y podremos aprender y unirnos con ustedes de muy buena manera para atacar los mercados, ¿no? Estaban asombrados, por ejemplo, cómo el Ecuador realmente hará ese salto cualitativo y cuantitativo de calidad enorme luego de que pudo ingresar al mercado de la China y que nos ha permitido, por ejemplo, ahora convertirnos en uno de los principales proveedores de camarón no solo en la China, sino también en Estados Unidos, ¿no? Entonces a ellos les interesa mucho el tema, ¿no? Entonces yo creo que de parte del sector privado y inclusive ayer firmamos un convenio de cooperación entre FedExport y esta asociación de exportadores e importadores de México con la idea de buscar más negocios, más John Vintures, más inversiones, estamos conscientes como país y creo que no queda la duda a nadie de que México es la primera fuente de inversión extranjera directa en el país y esto se ha dado sin ni siquiera tener un acuerdo, ¿no? Solo, Miguel, y para darle este dato que creo que es importante, solo desde que se anunciaron el inicio de las negociaciones del acuerdo entre Ecuador y México, las exportaciones ecuatorianas han dado un crecimiento extremadamente importante, casi el año anterior crecimos casi el 80% en exportaciones y este año de lo que va en estos meses de enero a julio ya estamos hablando de un crecimiento de casi el 25% de las exportaciones, entonces es decir, existe ya ese ese acercamiento, cuando hay ese acercamiento desde el punto de vista político, el sector privado también ya empieza a ver oportunidades de negocio y es así. Ahora bien, si genera preocupación, no le voy a decir que no, el hecho de que el presidente de México ya en dos ocasiones salga de alguna manera a mencionar los los irritantes, no hemos tenido todavía de lo que nos han transmitido las autoridades y respuestas oficiales de parte del equipo negociador de México al Ecuador sobre las propuestas hechas por el país y yo creo que eso es algo que también hay que entenderlo desde el punto de vista político, por eso le mencionaba y que es importante lo que usted mencionó al inicio, no estamos ya en una etapa en donde ha habido nueve rondas de negociaciones donde nadie se sienta a negociar si no tiene intención de cerrar, no es decir, eso creo que es claro, no ni el equipo ecuatoriano ni el equipo mexicano se sientan en una negociación a decir, bueno, vamos a ver qué pasa, eso no es así, yo creo que hay intención de las partes de cerrar el acuerdo y es un requisito sine qua non para poder entrar en la alianza del pacífico, es así, por eso entiendo también las declaraciones del canciller de restarle un poco de sentido a participar en una cumbre, pero también se ve también como una estrategia de presión, ¿no? Entonces aquí lo que hay que tener mucho cuidado es que las estrategias políticas por los momentos políticos que puede vivir en México o lo que puede vivir en Ecuador, de alguna manera no tensen demasiado los irritantes para que no se caiga la negociación, ¿no? Y eso yo creo que es extremadamente importante tener mucho cuidado en el análisis, en las noticias que salgan al respecto de esto, porque como usted bien lo dijo, estamos en el momento de definiciones de la negociación y siempre en estos momentos y tenemos el claro ejemplo de lo que pasó con la Unión Europea, es donde más se tensa la cuerda y ese y ese momento hay que ser muy cautelosos, muy objetivos, muy estratégicos también, entender las posiciones y las necesidades de los dos lados, es decir, tanto de México como Ecuador desde el punto de vista político, para lograr lo que queremos desde el sector privado las dos partes, ¿no? Que exista estas, este este contrato, este acuerdo comercial a largo plazo, que nos permite generar mayor volumen de comercio entre los dos países y que el Ecuador también pueda ser parte de la Alianza del Pacífico, no sólo fijándonos en el comercio bilateral, sino viendo la potencialidad de ataque que tenemos hacia esos mercados asiáticos, en donde creo que el Ecuador y México pueden complementarse de muy buena manera en usar estrategias y se podría hacer uniones comerciales y empresariales para poder atacar otros mercados de una forma muy interesante y generar riqueza tanto para México como para el Ecuador. Bienvenido Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. ¿Cómo ve este proceso? Como bien ha dicho Felipe Arriba de Neira, no es fácil, es difícil, complejo. Sin embargo, ¿cómo lograr rebasar estos estos obstáculos que permitan finalmente lograr el acuerdo con México y luego el objetivo de ingresar a la Alianza del Pacífico? Buen día Andrés. Buenos días, Miguel. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estás? Igual un gusto verte a los tiempos, aunque sean por medios virtuales. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y buenos días a todos los radio y televidentes. Bueno, como dijo Felipe, realmente la negociación, cualquier negociación siempre va a ser compleja sin importar con qué país se negocie, van a haber productos sensibles entre uno u otro. Es muy complejo, casi imposible tener un país en los cuales nos podamos complementar en todos los productos. Entonces, esencialmente va a haber sectores sensibles. En el caso, por ejemplo, Unión Europea fue el banano en algún momento, esencialmente los productos agroindustriales. Con México está pasando casi exactamente lo mismo, pero acordémonos también que la negociación inició con una alta sensibilidad de los productos industriales. México es un país competitivo con el Ecuador. Producimos exactamente lo mismo, solo que México es un país gran productor de innumerables surtidos de productos manufactureros, especialmente con Cuenca, que como ustedes conocen es una de las ciudades industriales más importantes del país, o la más importante, había una alta sensibilidad en productos como línea blanca, cerámica, neumáticos y muchos otros más. Entonces, ese proceso realmente de sensibilidades se pudo subsanar, se realizó, como bien indicó Felipe, ese trabajo conjunto con el sector público dentro del cuarto adjunto, un avance que hay que felicitar no solamente al comité empresarial por su liderazgo del lado privado, sino también la apertura del gobierno nacional, porque recordemos que el cuarto adjunto no se había implementado desde que tuvimos las negociaciones con Estados Unidos, antes del 2005, 2004, por ahí. Y eso, ese cuarto adjunto ayuda justamente a que los negociadores públicos puedan conocer la situación del privado, que realmente es el que está arriesgando su producción, arriesgando su inversión para que otros productos importados puedan ingresar al país, y ahí se arriesga también el empleo, obviamente, pero con una buena negociación se puede hacer frente de manera competitiva a cualquier ingreso de un producto, más aún de un país en donde existe una alta competitividad, y eso, Miguel, hemos conversado con usted en varias entrevistas, la competitividad en el Ecuador es preocupante por un sin número de situaciones, que en algunas regiones se agrava más, por ejemplo, con la infraestructura vial que tiene el auto ecuatoriano, y eso no va de la mano, o no estamos en una capacidad de competir con países como México, en donde inclusive el salario es hasta dos o tres veces menor que el salario en el Ecuador, con esto no digo que se deba reducir el salario, pero cuando se analiza macroeconómicamente y microeconómicamente hay que incluir todas las variables de una de esas desde el salario, entonces es un país muy complejo para el sector industrial, manufacturero, pero que se ha podido, insisto, con este trabajo conjunto en el cuarto, a punto de el sector público y privado, tratar de solventar, de poner a la mayor cantidad de años, a la mayor desgrabación posible, los productos que son más sensibles, y hemos llegado a la definición de estos dos productos, tanto el banano como el camarón, que estoy completamente seguro que se va a llegar a una negociación final, debemos estar abiertos a recibir propuestas de México y también a dar propuestas por parte del Ecuador, ese es el objetivo y cualquier lógica del comercio exterior, las propuestas vienen y van, y hay que buscar un punto medio, pero lo que sí no podemos hacer es lo que hicimos con la Unión Europea, tomar esa mala decisión de levantarnos de la mesa, porque la única forma de presionar, como bien indicó Felipe, ya sea de manera diplomática, como lo ha hecho el canciller, o de manera técnica, es sentados en la mesa, sentados en la mesa se puede negociar, se puede trabajar en un tema muy sensible, si es que nosotros nos levantamos de la mesa todo lo que se ha negociado, todo lo que se ha avanzado, se va a votar a la basura, por así decirlo, como sucedió con la Unión Europea, que perdimos dos años de implementación del acuerdo para después darnos cuenta que realmente es un mercado que no lo podemos desechar y realmente se terminó con la negociación y eso ha servido para generar miles, cientos de miles de empleos en el Ecuador, generar más exportaciones, mejor calidad de vida para varias personas, entonces con ese con esa lógica de que no debemos levantarnos de la mesa y debemos seguir negociando, esperamos que tanto desde México como desde Ecuador existe ese punto medio, pero como lo dijo el ministro de producción, si es que esos dos productos no ingresan en la negociación, no se puede cerrar una negociación, ¿por qué? Porque son dos productos estrella del Ecuador, sería imposible que después de haber pasado por toda la negociación de algunos años con México, no ingresen los productos estrella del Ecuador a México y en cambio los productos estrella de México ya están negociados, uno de esos es línea blanca, otro de esos es automotriz, entonces el Ecuador ya ha dado su mejor propuesta para que los productos mexicanos que son muy sensibles para la industria ecuatoriana ingresen y están negociados dentro del acuerdo y por el contrario los productos ecuatorianos que son muy importantes para el Ecuador todavía no se aprueban, entonces creo que esa posición también de no dejar estos dos productos fuera del acuerdo es esencial, no podemos pensar en que esos productos pueden quedar fuera de la de la negociación, pero aún así hay que luego de esta parte técnica entre político y técnica hay que estar conscientes que que después de este de la negociación o el cierre del acuerdo, la firma del acuerdo viene creo yo salvo sus mejores criterios el tema más complejo y sensible que es presentarle a la corte constitucional y luego a la asamblea nacional, entonces realmente ahí está creo yo el mayor problema que tiene el gobierno nacional de poder aprobar un acuerdo que nos va a servir no solamente para ingresar a México sino para estar dentro de la alianza del pacífico para aumentar nuestras exportaciones y eso va a ser clave en el trabajo, el trabajo que se pueda desarrollar en el comercio exterior. Andrés, en una negociación técnico política juega mucho las posiciones de los gobiernos, de los sectores productivos, es evidente, sin embargo no cree que hay una preocupación por las declaraciones que ha reincidido el presidente de México AMLO, Andrés Manuel López Obrador, de esos puntos irritantes, no pudiera predominar lo político, ¿en dónde es evidente que él está en otro andarivel político frente al Ecuador este momento, a lo técnico? Realmente no, yo creo que como bien indica Felipe son estrategias, estrategias de manejo de la negociación que son formas de presionar en la negociación, que venga un mensaje del presidente de la república, del presidente de México en relación a dos sectores tan sensibles, obviamente genera una presión en el grupo negociador, tanto de México como de Ecuador, y eso es parte de la estrategia, entonces creo que es una forma en la cual se deba o busquen presionar desde México, pero lo que es importante, el presidente, aunque ha dicho que son productos sensibles, presidente de México me refiero, nunca ha hablado de levantarse de la mesa, entonces eso es importante, eso significa que como bien indica Felipe, los grupos negociadores siguen sentados negociando, y eso es muy positivo, porque siguen tratando el tema con la importancia que se merece y buscando llegar a un punto medio en donde tanto el producto más importante o los dos productos más importantes del Ecuador a México puedan ingresar desde el acuerdo, como la forma en la cual seguramente desde la industria mexicana quieran protegerse de un producto que les lleva algunos años de competitividad, especialmente en el sector camaronero, el Ecuador es el mayor exportador mundial, el que mejor desarrollo ha tenido el producto, tanto a nivel en sí técnico como tecnológico, inclusive, entonces es obvio que ellos se quieren proteger, ya que es una industria naciente, la industria camaronera de México, entonces lo importante, insisto, es que el presidente de México no ha solicitado, no se ha tomado la decisión de levantarse de la mesa, que realmente eso sería muy grave para la negociación, sino lo que está buscando es presionar políticamente para que desde el gobierno ecuatoriano se tome una decisión capaz con menos presión hacia México, pero yo insisto, al ser los dos productos sensibles del Ecuador o los principales, los de estrella del Ecuador a México y que todavía no están en el acuerdo y en cambio los productos de los más importantes o los de más alta exportación de México al Ecuador ya se encuentran negociados, creo que eso sí da una pauta al Ecuador de poder cerrar el acuerdo incluyendo estos dos productos, ya que realmente si no se incluyen, sería una pérdida completa para la negociación del Ecuador y al análisis del sector productivo, que inclusive, Miguel, en algunos momentos nos han solicitado que por beneficio de productos agroindustriales especialmente, se puedan bajar las pretensiones de los productos industriales, pues obviamente lo que se va a lograr, si es que al final no se negocian estos dos productos, es que nosotros dimos parte de nuestra capacidad de negociación de los productos manufactureros y al final no se logró un beneficio de los productos agroindustriales, y eso sería una negociación no beneficiosa para el Ecuador, entonces estamos conscientes, estamos seguros que desde la, desde el cuarto apunto y desde la negociación, los jefes negociadores del Ecuador están conscientes de esto y podrán negociar lo mejor para para el país y ojalá cerrar lo más pronto posible este acuerdo comercial. Felipe Rivadeneira, ¿cómo avanzar en este proceso con temas sensibles? Se ha citado los dos productos Estrellas, Banano y Camarón, cuando México se ha logrado incluir sus temas fundamentales, ¿cómo lograr en una negociación? Implica sesión de parte y parte, pero otra cosa es que se incluyan de la una parte unos temas sensibles y de la otra parte, en este caso el Ecuador no se incluye. Bueno, a ver, esto es complicado juzgarlo desde afuera, ¿no? Es como como tratar de analizar los cambios que que hace el director técnico de la selección en un partido de fútbol, ¿no? Es decir, hay que estar ahí, ¿no? Y yo creo que el equipo negociador de Ecuador ha hecho un buen trabajo y yo creo que ha abierto las cartas muy claras, no se ha quedado con monedas de cambio en ese sentido, porque ha tenido esa intención de llegar a un acuerdo y ha confiado mucho también en lo que le ha mencionado el equipo negociador de México. La pelota está en la cancha de él, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento concuerdo plenamente con lo que menciona Andrés, ¿no? O sea, el presidente López Obrador seguramente esas declaraciones lo que está haciendo es teniendo una salida política para seguramente las presiones que tiene de los grupos bananeros, atuneros, de camaroneros de México, para ver hasta dónde puede tensar la cuerda, como le decía yo hace un momento. Sin embargo, el Ecuador ha sido muy serio en esta parte, ha dado la propuesta, se podría decir, ya la final, pero estamos en un momento de toma de decisiones. Y, claro, es muy interesante ver al presidente hablar de la excelente relación que tiene con el presidente Lazo, etcétera, pero creo que estamos en un momento en que ya México tiene que tomar la decisión. Y, claro, un acuerdo comercial lleva de toma de decisiones políticas que normalmente tienen uno u otro costo político. Es decir, Andrés lo decía muy claramente, ¿no? Es muy difícil encontrar un mercado en el cual todo salga sin ningún costo político o sin una decisión de tipo político. Eso no existe, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de negociaciones entre estados. Pero lo que sí hay que confiar aquí es que tal vez ya el equipo negociador de México, luego de esto, seguramente estas declaraciones también ha hecho que se vuelvan a conversar los equipos negociadores. Pero estamos en un momento de toma de decisiones. Y la toma de decisión creo que México ya la tiene que tomar para demostrar realmente esa voluntad y ese interés que tiene de cerrar un acuerdo con Ecuador, ¿no? Porque esto no es nuevo. Es decir, creo que hemos avanzado como nunca en este año y medio. Esa es la verdad. Pero el interés de negociar con México data, no sé, Andrés me puede corregir, pero fácilmente hace unos 15 años atrás, ¿no? Entonces yo creo que también la presión que está ejerciendo el Ecuador en el sentido de para qué vamos a ir a una alianza del Pacífico donde hay una votación unánime de los miembros de que el Ecuador sea miembro pleno si México no cierra el acuerdo. Entonces eso también es otra presión adicional usando la institucionalidad de la alianza del Pacífico para que ya se tomen decisiones. Estas decisiones, como en toda la vida, a veces va a dejar contento de alguien, a veces no va a dejar contento de alguien. Es decir, son decisiones. Pero creo yo que la potencialidad, insisto, que tenemos dentro de la alianza del Pacífico para atacar otros mercados, y yo siempre he valorado eso, sin dejar de lado ese crecimiento, como decía yo al inicio, ¿no? Si uno ve las cifras del dos mil veintiuno al mil veintidós, un crecimiento del ochenta por ciento de exportaciones de México desde dos mil veintiuno, desde dos mil veintiuno, producto solamente del inicio de la ronda de negociaciones, es importante, es muy, muy importante. Entonces yo creo que tenemos una gran capacidad de generar mayor riqueza, mayor empleo, mayores inversiones para el Ecuador y para México, en virtud de este acuerdo, integrarnos de la alianza del Pacífico, y esperemos que se dé. Ahora bien, si es que México no toma la decisión, y sigue pateando la pelotita, como se dice, ¿no? Yo creo que el Ecuador también tiene que mirar para adelante, tiene muchos otros procesos de negociación abiertos, y no dejar de lado, porque también es verdad, lo dice Andrés, ¿no? En el sentido de que esto también tiene que después, de una vez que se cierra la negociación, pasar por un proceso de aprobaciones internas en el Ecuador y en México, y eso lógicamente a veces se escapa de las manos del ejecutivo, pero no nos olvidemos que estamos con la negociación también con China, con Panamá, con Costa Rica, con República Dominicana, con Corea del Sur, es decir, hay muchos procesos adicionales que también tenemos que meterle mucho pedal, porque tenemos que tratar de recuperar este tiempo perdido del Ecuador, que lamentablemente no lo hemos hecho, a diferencia de nuestros competidores, ¿no? Y nosotros tenemos un dólar muy fuerte, tenemos muchos costos muy fuertes, y encima más de eso, tener que pagar aranceles en otros mercados, es realmente inoficioso y totalmente antitécnico, ¿no? Y esto nos resta competitividad. Entonces, insisto, yo creo que ahorita la pelota está en México, esperemos que México tome la decisión, hay que hacer las gestiones, me parece, ya desde el punto de vista diplomático, más que técnico, para que se tomen las decisiones, y si es que México sigue dando largas, bueno, qué pena, ¿no? Sería una pena, como dice Andrés, votar a la basura tanto tiempo, hay que destacar también, y si es importante volverlo a mencionar, México no es que se ha levantado la mesa de negociaciones, no es que ha dicho que no quiere llegar a un acuerdo, simplemente ha dicho que todavía no hay acuerdos en estos puntos, pero bueno, algún momento tiene que haber, y claro, en una negociación hay que buscar el ganar-ganar, no solo el ganar y que el otro pierda, y esto es algo lógico, que el Ecuador no puede ceder sus dos principales productos de estrella, eso está clarísimo, y si es que, bueno, si México se queda entrampado, esperemos que esto no suceda, lógicamente, pero hay que mirar para adelante, y tenemos otros procesos abiertos, en donde el equipo negociador y el Ecuador tienen que seguir adelante, y buscarla, aunque sea cerrar estos acuerdos, porque los tiempos siguen corriendo, y mientras más en comercio exterior, mientras más nos demoramos, ya sabemos lo que sucede, perdemos oportunidades comerciales, perdemos oportunidades de generar riqueza, perdemos oportunidades de generar nuevos sectores de exportación. Andrés Robalino, resulta difícil el ganar-ganar en estas condiciones de una negociación compleja con México y con productos que son fundamentales para el Ecuador. Toda negociación es compleja, un acuerdo comercial que fue bastante corto, si se puede llamar así, con Guatemala, igual tiene productos sensibles, complejos, como fue el sector de confección textil. Con México sucede eso mucho más amplio, ya que en México todos conocemos la capacidad productiva que tienen, realmente produce, es uno de los países más grandes de Latinoamérica, produce casi todo, y producen cantidades que sobrepasan inclusive la demanda completa de nuestro país. Es un mercado que está concentrado para los Estados Unidos, imaginémonos la capacidad económica que tiene, la competitividad que tienen para poder vender en los Estados Unidos, un país que ya de por sí es completamente abierto al mundo. Entonces competir con México es muy, muy difícil, hay muchísimas cosas que nos diferencian, no solamente como les dije, en el tema de sueldos y salarios, en el tema de tramitología, en el tema de impuestos, en el tema relacionado a la desarrollo tecnológico, a la capacitación técnica y muchas otras cosas más. Entonces, con México, con países como Chile, como inclusive Colombia, estamos bastante alejados de lo que competitivamente necesitamos para poder participar en el mismo mercado con ellos y poder ganar, no solamente tiene que ver con precios, sino también con calidad. Entonces, creo que hay muchas cosas por trabajar internamente, eso es uno de los temas que siempre se le ha sacado a los diferentes ministros de producción, no solamente al ministro Julio José Prado. Hay que trabajar en competitividad porque lo que preocupa mucho al sector manufacturero, y eso es lo que genera una complicación mayor aún en un acuerdo comercial y mayores sensibilidades, es que yo esto lo he dicho también en entrevistas con usted, Miguel, la agenda de apertura de mercados va a 100 kilómetros por hora y la agenda de competitividad no arranca. Es de felicitar, como bien indica Felipe, al grupo negociador del Ecuador, está haciendo un trabajo espectacular con un grupo negociador tan pequeño, estamos en negociaciones con México, con China, vamos a iniciar con Costa Rica, ojalá Panamá el próximo año, se ha ampliado con Guatemala, se amplió con Chile, se firmó con República El Salvador, con República Dominicana, vamos a iniciar en los próximos días o semanas. Entonces, realmente es de felicitar, el trabajo es impresionante, pero lo que preocupa, y ahí la sensibilidad con los diferentes sectores, si es que con México es sensible, imaginémonos qué pasa con China, es que la competitividad no se soluciona, los problemas son cada vez más graves, la alta tramitología, la burocracia, también la cantidad de tasas, impuestos que tiene que pagar el sector productivo, el poco desarrollo tecnológico, todavía los aranceles en varios bienes de capital y en insumos que se tienen que importar para el sector manufacturero. Entonces, realmente, insisto, aunque la agenda comercial está por muy buen camino y felicitamos y apoyamos, y somos parte del cuarto adjunto, lo que hace sensible a la firma de un acuerdo ha sido la falta de desarrollo de competitividad de los últimos dos gobiernos, digamos que este gobierno está recién en el año y medio de ejecución, pero de los últimos dos gobiernos, un cero desarrollo de competitividad, lo que ha hecho al Ecuador uno de los países más costosos a nivel de Latinoamérica, solamente hay que ver la inflación del año 2007 al 2017 en Estados Unidos, que fue del 15% y del Ecuador fue del 45%, fuimos tres veces más caro en dólares que los Estados Unidos, eso hace que la producción sea muy costosa y por lo tanto competir con industrias tan grandes como la mexicana o la china o la colombiana es muy problemático, por lo tanto hay que comenzar también a solucionar los problemas internos, debemos estar conscientes que un acuerdo comercial no es la solución a los problemas del Ecuador, el Ecuador tiene problemas internos que se los debe solucionar, un acuerdo comercial no es la panacea, es una herramienta para mejorar, pero no es la panacea de la solución de todos los problemas del Ecuador y por lo tanto hay mucho trabajo que hacer para que estas sensibilidades que se tiene con México o que se puede tener con Costa Rica o que se puede y se va a tener con China obviamente, se las pueda reducir también con política pública de competitividad interna, esa parte falta y falta mucho por desarrollar y creo que ahí está una de las claves para que el Ecuador ante estas negociaciones, inclusive Miguel ante la negociación que se va a dar política con la asamblea nacional se pueda presentar una política de competitividad que vaya a mejorar esos niveles, esas capacidades, los costos de producción que tiene el sector productivo nacional y que la asamblea pueda tomar una decisión un poco más consciente de lo que significa competir con China o competir con México, yo creo que ahí es un trabajo bastante complejo, ¿por qué es complejo? Porque no es un trabajo únicamente el Ministerio de la Producción, porque, y le voy a poner un ejemplo, el Ministerio de la Producción en este momento acaba de sacar y presentarnos una política pública de competitividad y hemos hablado con el ministro de estos temas en innumerables ocasiones, pero al mismo tiempo hay instancias públicas, instituciones públicas, ministerios que sacan resoluciones que afectan al sector productivo, ejemplo el incremento de las tasas de cobro de transporte de carga, en donde se aprobó entre gallos de medianoche y lo que estamos viendo es que el incremento puede darse o puede generarse un mayor costo de producción y esta decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se tomó sin ningún tipo de consideración del Ministerio de la Producción, que es el que defiende la competitividad de todo el sector productivo, entonces hay una descoordinación completamente de las instancias públicas, no hay, y eso es uno de los temas, no se piensa en que debe hacer una política pública de competitividad subordinada, quiere decir que las instancias públicas se subordinen a una misma política, porque si no cada uno patea por su lado y esto no va a haber una solución y solamente un ministerio está preocupado de la competitividad, entonces es un trabajo bastante complejo e insisto, uno de los principales razones por las cuales hay sensibilidad con México, hay sensibilidad con China, es que los costos de producción, es que no existe una política de competitividad interna y eso agrava la situación nacional. En toda política, en toda acción, hay que hacer los diferentes escenarios, incluso los peores. Felipe Rivadeneira, ¿cuál sería el escenario de no cerrarse el acuerdo comercial con México? Tiempo perdido, ¿no? Tiempo perdido, una resta de posibilidad de atacar en conjunto con más fuerza los mercados asiáticos, sin embargo, hay que buscar mercados adicionales, ¿no? Es muy difícil ver el costo de no negociar, tenemos ejemplos de eso, ¿no? El costo de no haber negociado con Estados Unidos nos ha pasado una factura enorme, enorme, en muchos productos que no se han podido desarrollar o que han migrado a otros países, ¿no? No quiero comparar Estados Unidos con México porque no son comparables, pero siempre se pierden oportunidades de negocio y es lo que necesitamos. El hecho de que el país requiera de que el sector privado sea el motor de la economía, primero, lo que menciona Andrés es totalmente cierto, ¿no? Hay una desconexión absoluta entre la Asamblea Nacional y otros estamentos del país sobre la generación de empleo que es, la verdad, alarmante, decepcionante y frustrante, le diría yo, porque ni siquiera están pensando en eso. Una ley de inversiones como la que se trataba de pasar fue negada con argumentos políticos de los más simples y, la verdad, demagógicos posibles, ¿no? Y esto es lamentable porque el desempleo sigue en el país, es decir, como decía esa famosa frase, ¿no? No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Es tal cual. Entonces, buscar alternativas que nos permitan generar nuevos negocios, nuevos empleos, nuevos rubros de exportación, concuerdo con lo que menciona Andrés, el acuerdo comercial no es la panacea, pero sí es un instrumento. Es un instrumento que nos permite ayudar a tener reglas claras y empezar a buscar más institucionalidad del país. Entonces, claro, si tenemos solo un ministerio, inclusive dentro del mismo gobierno, a veces vemos que no existe un sistema de gestión cohesionado entre los ministerios, ¿no? Y eso es algo que sí nos genera preocupación, que es una crítica constructiva que creo que hemos hecho desde el lado privado. Pero, claro, necesitamos alternativas, necesitamos ver acciones que nos permiten salir de esta situación a veces de quedada. Si bien el sector exportador ha sido un sector ganador los últimos años, esto no hay que decirlo de ninguna manera, los últimos dos, tres años, estamos viendo también que empieza a haber un frenazo a nivel mundial, ¿no? Es decir, una desaceleración de la desaceleración de la del avance de la economía con inflación en Europa, producto de la guerra de la Ucrania, etcétera. Y nosotros tratamos de hacer cosas como país para tener estos colchones de estas válvulas de escape, pero no se no se no se avanzan, ¿no? Es decir, entonces, claro, claro que nos genera preocupación el hecho de que no se llegara a acuerdo con México por todo el tiempo perdido. Sería, imagínese lo que es, tantas horas dedicadas desde el lado público y privado, esto es como generar un proyecto, ¿no? Es decir, si uno hace un proyecto y le mete tantas horas de trabajo y a la final no se llega a concluir el proyecto, es tiempo perdido, es riqueza perdida, ¿no? Es generación de empleo perdido y eso es algo que esperemos que no se dé porque, claro, en números económicos decirlo, la pérdida es imposible darlo, pero sí el costo de oportunidad y el haber perdido su oportunidad de crear nuevos sectores, nuevas empresas, nuevos negocios que nos ayuden a generar riqueza y esa riqueza que ayuda a generar empleo y lógicamente en todo ese círculo virtuoso que siempre hablamos de la mayor exportación, mayor comercio exterior, mayor ingreso de divisas en un sistema dolarizado, mayor generación de empleo, mayor recurso para el fisco, el fisco tiene más recursos para invertir en obra social, etcétera, ¿no? Entonces es como que la rueda se queda trabada, ¿no? Y lo importante que necesitamos es que esa rueda siga girando y cada vez a mayor velocidad para que el país pueda salir de estos momentos complicados y se genere más empleo y el empleo lógicamente genere más paz social, ¿no? Andrés Robalino, lo importante será no llegar a ese escenario extremo donde no se logre el acuerdo comercial con México y no lleguemos a la Alianza del Pacífico. Sí, completamente, ese es creo que el escenario en el cual no debemos, no debemos llegar, o al cual no debemos llegar, la negociación se debe terminar, obviamente no podemos sacarles a esos dos productos que son los más importantes, los productos de estrella del Ecuador para México, pero insisto, yo creo que hay mucha apertura de ambos, ambos países para negociar, siguen sentados en la mesa y eso es algo muy positivo, recuerden que en cuando nos, cuando el país tomó la decisión de levantarse la mesa con Europa por específicamente el tema banano, perdimos todo lo negociado y en algunos casos tuvimos que adaptarlo a lo negociado con México y Perú, entonces debemos estar conscientes de que si nos levantamos de la mesa, que es el peor escenario, vamos a, en algún momento vamos a regresar a esa mesa y México nos va a decir, bueno, ahora negocian posiblemente lo que yo ya negocié con México, perdón, con Colombia y con Perú y eso nos va a poner en una posición completamente desmejorada o no beneficiosa para el Ecuador, entonces sí debemos buscar un punto en el cual esos, esos productos ingresen, que puedan ser potenciales para México, que se puedan desarrollar mayor exportación, pero no levantarnos de la mesa, a veces es bueno esperar que las, que la espuma baje un poco y que podamos retomar la negociación, pero sin salirnos de esa, de esa mesa de negociación, porque además Miguel y creo que Felipe va a estar de acuerdo conmigo, uno de los principales efectos de levantarnos de una mesa es la imagen que se genera al mundo, porque el mundo está abierto, el mundo nos está cerrando, entonces si nosotros nos levantamos de una mesa de negociación, ¿quién va a querer sentarse nuevamente en la mesa? Todo el mundo va a decir, todos los países van a decir, ¿para qué me siento con Ecuador? Si ellos cuando ingresamos a un tema sensible se van a levantar de la mesa, como sucedió con Europa, entonces la imagen también es importante, ya está mejorada la imagen del Ecuador hacia, hacia el mundo con el tema de apertura comercial, yo creo que eso no hay que perder, se ha avanzado muchísimo, el Ecuador no puede estar extraño a lo que sucede en el, en el mundo, peor aún siendo un país dolarizado, entonces debemos mantenerlos de la mesa de negociación, presionar con lo que se pueda, sería importante también, así como el presidente de la, de México sale a hablar sobre los, los, los productos, debería ser importante también que el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, pueda salir también a hablar sobre los productos en beneficio de la, de la industria y del sector productivo ecuatoriano, porque también se crea presión, y eso ayuda también al grupo negociador, creo que es un tema de, de, de ir jalando la cuerda, como bien indicó Felipe, hasta cuando se pueda llegar a un punto medio en donde ambos salgan ganadores, si es que se puede decir así, entonces creo que hay muchas cosas en juego, no solamente el tiempo de la negociación, sino también la imagen que puede generar el Ecuador hacia el mundo, hacia los, hacia los acuerdos que vamos, que queremos ir negociando en los próximos meses, especialmente para, hablando específicamente para el sector manufacturero de Cuenca, los acuerdos con Costa Rica y Panamá son indispensables para desarrollar mayor cantidad de exportaciones, son mercados muy interesantes, con una gran capacidad de consumo, que nos puede ayudar a exportar mucho más, ya productos industriales de Cuenca están como líderes en varios países centroamericanos, entonces eso va a incentivar y a potencializar más las exportaciones, entonces cualquier mala negociación o mala decisión, que estamos seguros que el Ecuador no la va a tomar por la visión que tiene el gobierno actual en tema a los acuerdos comerciales, pero debemos siempre estar atentos a que la imagen del Ecuador que ha ganado bastante en estos últimos meses, se la mantenga, se la fortalezca, se pueda cerrar el acuerdo con México y se avancen los acuerdos comerciales que para el sector manufacturero son importantes, así mismo tomar la sensibilidad del caso en un tema con un acuerdo con China que es altamente sensible para todos los productos, no solamente industriales, sino también en algunos casos agroindustriales, pesqueros, y hay que buscar un punto en donde un país que es de menor capacidad económica comparado con México y comparado con China pueda también sacar el mayor beneficio como país de menor desarrollo económico, así que es un trabajo que seguro estaremos atentos al cuarto adjunto, que estamos permanentemente convocados a revisar, a analizar los avances, y ojalá que este acuerdo se pueda terminar y concluir en los próximos meses, y ahí sí, insisto, iniciar en una etapa que no va a ser nada sencilla, que es la parte política interna del Ecuador, que con la Asamblea Nacional uno sabe, ya es la frase de todo el sector productivo, uno sabe lo que entra, pero nadie sabe lo que sale, y eso es un tema bastante complejo que genera inseguridad a todos los ecuatorianos, no solamente el sector productivo, porque la Asamblea no ha demostrado ninguna responsabilidad en varios temas que benefician a la mayoría de ecuatorianos. Esa Asamblea que no ha asumido su responsabilidad es irresponsable, como en el tema de desempleo, y tantas leyes que están pendientes, lo que buscan es el protagonismo politiquero de ese sector. Muchas gracias por aportar a este análisis muy importante en las relaciones comerciales, hoy con México, y luego con la Alianza del Pacífico. Al presidente de la Federación de Exportadores, FedExpor, Felipe Rivadeneira, y al director de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino, muchas gracias por este aporte valioso. Muy buen día. Muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Ocho, dos minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa publicitaria, y volvemos para hablar este drama humano en las inmigraciones de Galápagos por el naufragio de la embarcación Angie, que se trasladaba de Puerto Villamil en Isla Isabela a Puerto Ayor en Isla Santa Cruz, y que naufragó, se quedó sin combustible, se ha señalado que hubo omisiones, negligencias, lo cierto es que treinta y tres personas fueron rescatadas, cuatro fallecidos, y dos desaparecidos. Y ya volvemos, perdón, con tres invitados en la revista de opinión democracia. Miguel Riva de Neira en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada cincuenta dólares que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros, participas por camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo, y televisores Samsung de cincuenta y cinco pulgadas cuatro K. Además, puedes ganar hasta un millón de dólares. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com